Con la presencia de los padres de familia y allegados de cada uno de los niños y adolescentes se realizó el lanzamiento oficial del nuevo club de patinaje skate en Ocaña. En los actos protocolarios se entonaron los himnos de Colombia y Ocaña. Luego cada uno de los deportistas pasó al frente respondiendo al llamado a lista para darse a conocer ante los padres de familia y las cámaras de TV San Jorge. Aquí en el club desde que se montó, desde que se formó, ha sido minuciosamente revisado todo lo que se hace. Se busca que salga de la mejor manera posible, complaciendo a los niños que es lo más importante, buscando un uniforme que fuera diferente aquí en el municipio de Ocaña, que fuera muy bonito, que contrastara con lo que realmente nosotros queremos y la noche de hoy no podía pasar desapercibida como de aquí en adelante vamos a estar acostumbrados a hacer porque el club de skate en Ocaña lo que quiere mostrar es eso, quiere mostrar trabajo, quiere mostrar organización, quiere mostrar entrega y compromiso con todos los que en este club pertenecen. Yo pienso que un padre de familia debe revisar dónde puede vincular a su hijo, mirar los procesos, mirar de pronto lo que están haciendo. Como te digo hay varias opciones en este momento en Ocaña y el club de skate en Ocaña ya hace parte de una de esas opciones y obviamente queremos que esa opción sea de pronto la primera para muchos padres de familia que nos acompañen, que se vinculen porque aquí lo que van a encontrar es mucho compromiso, mucho trabajo, mucha responsabilidad y aparte de todo mucho profesionalismo en lo que es el patinaje de carreras. También en los actos protocolarios una de las niñas del club de skate en Ocaña deleitó a los presentes con una bella melodía con violín. El lanzamiento oficial del club de patinaje skate en Ocaña permitió la integración de los padres de familia durante el desarrollo de los actos protocolarios y un brindis con los mejores deseos para la nueva institución deportiva.